Bueno, otras mujeres que falten por ahí. Bueno, ahorita que lleguen las demás, ya les... Sediento de paz, de justicia, el hambre, la miseria y el abandono de nuestros pueblos vallas, de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos soques, de nuestros pueblos olmeca, Jiménez Gómez, que den inicio a este rezo y vamos a... ...y ya he servido muchos cargos en mi pueblo. ...aquí en Palacio, Palacio Estatal, aquí va a estar seis años. Nuestro borrador Manel Veresco Cuello, al rato lo vamos a rezar. El mero patrón, aquí de los Tustecos, que es el mero patrón. ¿Lo haces, dono que vengo bien, pues, al asalto y cojo, que dejo, que dejo y cojo, que dejo y profesor. ¿Qué es mi amigo? Saljón, patrón, Doçan Lorenzo, Doçan Cristóbalito, ¿Qué es el chihuacuábio y el cojo de restos? ¿Qué es el chique? ¿Qué es el chico? 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 ¿Qué es el chico?